Como ya lo sabes y después de haber pedido la votación si es que preferían que en lugar de una Nintendo Switch o una consola de esta generación aumentara los premios a un coste similar pero con más cantidad y en esta ocasión el sorteo será de las figuritas de Dragon Ball Esferas del Dragón y 5 mini SNES para que estés atento así como algunos códigos de Xbox Live y tarjetitas de Steam para que puedas comprar tus juegos en la plataforma de Steam. Igualmente jugar online con Xbox, así que nada, ya sabes cuáles son las bases para participar en el sorteo, estar suscrito, dar like, compartir y comentar, aunque no spamear comentarios ya que saben que donde realizamos el sorteo detecta si hicieron spam de comentarios. Igualmente si gustas puedes pasar al canal secundario o a mi Twitch directamente, donde realizaremos algunos otros sorteos más te los dejaré en la descripción. Así que nada, muchísimas gracias y ahora sí comencemos con el video. Hace algunas horas ha salido bastante información nueva respecto a la película de Dragon Ball Super y algunas otras más referentes a la franquicia, sin embargo parte de una entrevista y nuevos diseños han salido desde hace algunos momentos como he mencionado. Primeramente veamos los nuevos diseños, primero tenemos a Broly el cual tiene diferentes diseños y bocetos en el cual podemos verlo en diferentes posiciones tanto con su ropa normal como la ropa que posteriormente tendrá. Uno de los detalles más interesantes a resaltar es que estas imágenes donde se mostraba con la ropa toda destrozada han cambiado completamente. El hecho es que se podía ver como los otros donde tenía exactamente o casi exactamente las mismas heridas por así decirlo ropa destrozada. Eran diseños con pantalones y elementos sea jeans muy diferentes a los que estaban aquí, más bien de los clásicos elementos sea jeans. En esta imagen podemos ver que se trata únicamente del atuendo que ya posee, cual no se transforma en Super Saiyan legendario posterior, por lo que esto nos estaría confirmando que veremos a Broly en este estado. O sea, todo herido y con la ropa final que ya traía. Por lo que podríamos decir que al ser derrotado no será eliminado y simplemente quedará en ese estado. Los otros diseños son los que ya conocemos, con armadura por delante y por detrás. Un enorme diseño en cuanto al poder incrementado, cuando ya aparece la pupila y está incrementando llegando casi al semi legendario. Y finalmente el detalle más importante que está aquí, en una de las imágenes se puede ver en la parte posterior como es que se transparenta esa piel de animal que está por ahí. Y aparentemente se puede notar que no tiene cola, por lo que entonces será misterio si se la arrancaron o que ocurrió con la cola de Broly. Ya que en uno de los promocionales se puede apreciar que la sombra en la cual se ve el seajin misterioso sí que tenía cola siendo adulto. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que no se puede notar enrollada o será que sí? ¿O será que solo quisieron mostrar los atributos de Broly en más de un sentido? Por otra parte, los fragmentos de la entrevista han ido saliendo. Aquí te los traemos traducidos al español. Primeramente sobre el primer cartel de la película, ya que parece ser... La esposa de Shintani es quien sugirió que Goku sostuviera el Báculo Sagrado en el cartel de la película. Inspirados en la misma pose que tenía Gohan en las ilustraciones del capítulo 207 de Dragon Ball. Shintani diseñó el cartel alrededor de febrero de 2017 y envió sus dibujos de personajes en octubre. Y Toriyama no hizo absolutamente ninguna corrección de ese Goku de Shintani. Por lo que prácticamente tiene bastante tiempo de que esto está planeado. Bastante interesante todo esto. Ahora bien, Shintani también menciona que no tiene demasiada experiencia en anime con personajes musculares. Lo que hizo con Broly fue un desafío para él. Además, trató de mantenerse fiel a los diseños actuales y más ajustados de Toriyama. Dando a ambos Broly delgado y musculoso. Shintani generalmente no utiliza mucho sombreado y mantiene esto para las escenas de lucha. Al saber que la película de Broly Shintani sintió nostalgia, pero también sintió una presión debido a las expectativas de los fans. Broly de Toriyama es diferente al antiguo, lo que puede parecer extraño para los fans más antiguos. Pero espera que los fans antiguos y los nuevos disfruten de esta película. Ahora bien, lo más importante que se ha traducido al español es esto. Como el estilo de Toriyama varía de una época a otra, fue difícil para Shintani saber cuál imitar. Personalmente le gusta mucho más el diseño de Minoru Maeda. Y espera poner esa nuca en su trabajo. Como estaba acostumbrado a dibujar Dragon Ball, también estudió diseños de Tadayoshi Yamamuro. Además de ver las películas antiguas. El director Tatsuya Nagamine dio libertad a los animadores. Así que Shintani espera que la individualidad de cada animador destaque en esta película. Además, Shintani también menciona que el objetivo de Nagamine es que la película obtenga alrededor de 10 millones de yenes. Alrededor de 90 millones de dólares. Se me hace un poco disparejo esa cantidad, así que podría ser que solo la traducción esté mal. Y tenemos que agregarle un cero a los yenes, quizá. Shintani también conoció a Dragon Ball a través del anime. En ese momento estaba en la enseñanza básica. Dio las películas con su hermano, año tras año. Toriyama eligió a Shintani entre varias personas para que hiciera prueba para este trabajo. Dibujó a Oku, Vegeta, Bulma y otros personajes. Por los cuales Toriyama estaba más preocupado. Y Shintani afirma que esa fue la primera vez que dibujó Dragon Ball a pesar de trabajar en Toei. Así que bueno, esta entrevista nos revela bastantes datos interesantes de la película. Que obviamente el presupuesto que quieren que esta pueda generar será muchísimo mayor de lo que se espera. Ya que prácticamente en Latinoamérica será éxito de taquilla. Y en el resto del mundo, obviamente. En Japón también, y se diga. Déjanos tu opinión al respecto de todo esto en la caja de comentarios. Pero bueno, entre información adicional de todo esto, Dragon Ball Xenoverse ha sacado un nuevo DLC. Ya saben, el de Super Baby y Kefla. Pero también acompañado con Towa. Así es, Towa que ya estaba tan abandonada desde que llegó 21. Y podemos ver que quiere entrarla de vuelta porque esta ahora tiene un bikini. Así como le trajeron el bikini al número 18 y a Bide, ahora se lo traen a Towa. De una forma muchísimo mejor que a las otras anteriormente mencionadas. Para la edición de lujo, obviamente. Con un coste de 6.800 yenes. Para Nintendo Switch. Y para PlayStation 4, 6.100 yenes. Algo no cuadra bien aquí. Para PC, obviamente si tienes el pase de temporada será gratis. Esperemos que después traigan más DLCs para Dragon Ball FighterZ. Que todavía está corto de personajes. Pero no es la única que tiene noticias en cuanto a Dragon Ball FighterZ. Como mencionamos, le hacen falta personajes y Cooler está a punto de llegar. El siguiente todavía es un misterio aún. Para Dragon Ball Heroes tenemos diferentes cartas nuevas. Entre las cuales resalta el Ultra Instinto, Daishinkan, Vegito y entre varios más. Broly Super Saiyan 4, Black. Incluso el poderosísimo Yamcha. En cartas de rareza secreta. Además de que ya ha salido completamente el manga número 39 de Dragon Ball Super. Junto con la imagen del tomo número 7. El cual se puede apreciar que están todos los dioses de la destrucción. En este nuevo tono del manga. Obviamente porque en este se incluye la pelea de todos estos. Y más claro aún que se puede ver a Jeles con su característico arco. Y obviamente el principal siendo Bills. Un Funko Pop de Dragon Ball de Goku Ultra Instinto Perfecto. Si hacían falta personajes de Funko Pop de Dragon Ball. Pues ya están saliendo. Junto con el Yamcha, Vegeta y diferente variedad más de personajes. Que han salido para esto que prácticamente tiene de todo. De absolutamente todo. Junto con la portada de la nueva revista Bejom. Que obviamente nos traerá más información respecto a todo. Junto con la película ya mencionada. Y si quieres saber un poco más de Broly y la película y demás. Este ya llega a Dokkan Battle. Con algunos ataques diferentes, variados y nuevos. Entre diferentes recompensas más. Pero lo más interesante que se nos trae un poco. Es algunas fotos de cómo es que se hizo el trailer para la película de Broly. Con algunas de las imágenes y. Algunas escenas que posiblemente no hayamos visto en el trailer. Pero que se vean en la película. Todo dibujado en digital. Y como podemos ver también con. El software de fondo. La tableta gráfica y demás. Sin duda alguna de lo más interesante que ha salido. Así que cuéntame. ¿Qué opinas al respecto de todas estas noticias? Todo lo nuevo referente a la película. Y lo nuevo a la franquicia de Dragon Ball. Que obviamente vivirá por muchísimo tiempo más. El capítulo 3 de Dragon Ball Heroes. Será estrenado para la fecha de septiembre. Así que prácticamente falta un mes o menos para que este sea estrenado. Junto con esto ha salido un gran scan. Con los diferentes misiones que llegará. Que sería la misión número 4. Las cuales muestran a Hachiyak. Con una nueva carta obviamente. Majino Soto. Con su carta que recientemente ha llegado a la franquicia de Dragon Ball. Después de tantos años. Prácticamente décadas. Y el Saiyajin malvado. Kamba. Que ahora es un Super Saiyajin 3. Osaru dorado. Super mega poderosísimo. Dragon Ball Heroes le encanta jugar como lo hacía Dragon Ball AF. Bastante bien. Creo yo. En la parte inferior podemos ver que está nuestro buen amigo. El supremo Kaiosama anciano. Trunks fase 3. Goten Shigoku Super Saiyajin Blue. Una gran variedad de personajes sin duda alguna. Así que bueno. Esto sería todo en cuanto a este video. Espero te haya gustado. Si te ha gustado no olvides dejarnos tu like. Compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás. Y si no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más. También puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays. Canal de Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada. Un abrazo con cariño de Black. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.